Al día va a despertarnos cosas cortadas. Son muchas las cosas que hay que hacer durante este fin de semana, Jordán. ¿Tú tienes planes? Bueno, fíjate que yo soy de las personas que trata de cuando llega el día ver qué vamos a hacer. No sé si te pasa. Ok, ok. Oh, miren, aprovechen de escanear el código QR. Por favor, señor director, si podemos colocar nuevamente el insert en pantalla. ¿Cómo lo tienes que hacer? Es muy fácil. Activa la cámara de tu teléfono y apunta el celular al código QR en la pantalla de tu televisor. Te vamos a dar unos segunditos. Activa la cámara, apúntala en el código QR, te va a salir como unas letritas, le vas a dar clic y listo. Ahí vas a tener el link de descarga gratis y sin registro. Eso va, pues, por supuesto que sea todo mucho más fácil. De hecho, los códigos QR, a mí me encantan mucho los códigos QR porque creo que hacen... Hacen la vida más fácil. ...todo más dinámico y más fácil. Así es. Bueno, Jordana, hay varios eventos, no solo acá en Caracas, sino en otras ciudades del país, que quiero recomendarte a ti y a todos los que nos ven. Para los fanáticos de la música, les contamos que hoy viernes se llevará a cabo Noches de Huataca con Mario Capodicasa en el Centro Cultural de Arte Moderno, el antiguo BOD. En este show, los asistentes disfrutarán de la música tradicional venezolana con aires modernos a partir de las 7 de la noche. Así que si no tienen un plancito, este es el momento. Bueno, pero también tengo otro plan. A ver. Alicia Banquez también regresa al Centro Cultural de Arte Moderno con influencias. Este espectáculo, pues, el artista hará un paseo por temas emblemáticos que le han influenciado artísticamente y ustedes, bueno, no se lo pueden perder tampoco, hoy a las 7 de la noche. ¿Qué tal? Bueno, señores, hoy también en el Trasnocho Cultural se estrena la pieza Nieve sobre Caracas. La noticia de una supuesta nevada en la capital venezolana provoca que una familia se olvide de una serie de problemas que les afligen desde hace un tiempo. Se ve muy divertida, además, como pueden ver esos rostros, bueno, unos talentazos actorales allí. Y hoy viernes también llega a las tablas la obra Vidas Privadas. Esta pieza teatral trata sobre una fascinante comedia acerca del amor y el matrimonio. También está de los años 30 y contará con las actuaciones de Adrián Delgado, Alexandra Brown y la pueden disfrutar a partir de las 7 de la noche. Estuvieron hace unos días acá en Portadas al Día contándonos los detalles de esa obra de teatro y realmente promete, hay que divertirse, señores. El comediante Domingo Montongo presenta Mi Lugar en el Mundo, una comedia reflexiva sobre su historia como payaso argentino insatisfecho que no se hallaba en su pueblo natal. Sin duda, un show que hará reír a los asistentes este sábado en el trasnocho cultural. Ahí estamos viendo en pantalla la imagen que refleja esta obra de teatro. Claro que sí. Bueno, Valencia se prepara para una noche llena de música con el festival urbano más grande de la ciudad. Este sábado, 7 de octubre, en el Wynwood Park. Va a estar increíble, señores. Mira, y además que tenemos que decir que para los amantes del rock llega al Centro Cultural Chicago Queen Sinfónico, un evento que rinde tributo a la banda de rock británica liderada por el compositor Freddie Mercury. Esta presentación se llevará a cabo mañana sábado a partir de las 7 de la noche. Jordan, yo tengo que dejarte rápidamente. Por favor, sigue recomendándole a todos los que nos ven los planes para este fin de semana. Es que tengo que cumplir un compromiso. Ah, ok, perfecto. Bueno, está bien. Sigue tú, sigue tú. Ok, señores. Si estás en Maracaibo, no te puedes perder el Festival Radio Caribe. Un evento que contará con la presentación de grandes artistas como Raboyana, como Micro TVH, Víctor Porfirio, Nore, va a estar también Tecupae, Beat, Acosta y muchos más. Un show que sin duda estará lleno de buena música maracaibo, pa ya nos vamos. Y la rondalla venezolana, pues, se reinventa con su repertorio y ofrecerá un concierto este domingo 8 de octubre en el Teatro Chacao para reencontrarse con su público venezolano. Ahí estamos viendo la imagen en pantalla. Disney celebra su aniversario número 100, señores. Por ese motivo, durante esta semana, reestrenó en las salas de cine algunos de sus más grandes clásicos animados. La maestra comenzó con la historia de Blancanillo y los Siete Enanitos, los increíbles Toy Story, la Cenicienta, también Dumbo, Coco, Moana, Frozen. Y al finalizar, bueno, esto yo creo que va a ser el fin de semana perfecto para los más chiquitos de la casa. Bueno, muchos de los eventos de este fin de semana.